Ante la marcha que realizó la Federación de Estudiantes de Nayarit para exigir la ampliación de espacios en el CETICIEN, CONALEP y la Universidad Autónoma de Nayarit, el Secretario de Educación Media Superior Superior e Investigación Científica y Tecnológica de Nayarit, José Luis Torral Aguilar, señaló que sí hay espacios. Sin embargo, los padres de familia por capricho desean que sus hijos ingresen a los planteles educativos de más auge en la entidad. Si nosotros volteamos hacia el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, ya sea el de Jalisco o el de Pantanal, nos encontramos que son instituciones que tienen espacios disponibles. Si revisamos la matrícula del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios de Francisco I. Madero, nos encontramos que tienen espacios disponibles. Si revisamos los diferentes planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit, nos encontramos que tienen espacios disponibles. Muchas veces nos encaprichamos en que queremos estudiar en tal o cual escuela, cuando tenemos muchas otras opciones en las cuales existe capacidad disponible. Torral Aguilar describe algunas de las opciones para continuar los estudios entre las que destaca el Colegio de Bachilleros, el CONALEP de la Cantera y las universidades tecnológicas de todo el Estado, donde se ofrece una gama de carreras certificadas para todos aquellos que no obtuvieron un lugar en los demás planteles educativos. En este año, a diferencia de otros años, se ha creado el Colegio de Bachilleros del Estado de Nayarit, que en esta ocasión está ofertando espacios en el Colegio de Bachilleros Plantel Central, un nuevo plantel de educación media superior pública que estará ubicado en Ciudad Industrial y que iniciará operaciones en el próximo ciclo escolar en las instalaciones de la secundaria técnica Fernando Montaño en la colonia Jacarandas y que durante seis meses ahí cursarán el primer semestre. Esperamos que por ahí del mes de enero a febrero ya se tengan las instalaciones propias y se puedan ir estos muchachos al segundo semestre a sus propias instalaciones. Con imágenes de Javier Rosas, Rosy Tobar, Nayarit en síntesis.